Hola a todos queridos amigos, soy su amigo Alejandro, después de un tiempo he vuelto a realizar un video, ya que vengo experimentando distintos cambios, y debido al pedido de muchos de ustedes y de un pedido especial vuelvo a reunirme con ustedes. Comencemos. Muchos de nosotros estamos experimentando muchas o algunas señales que no sabemos a que se debe, como ver las mentiras y manipulaciones de las personas o de la sociedad, enfermedades creadas como ahora el coronavirus, venenos en los alimentos, que vemos y tenemos en la matrix, por una parte se debe a que usted está experimentando una nueva calibración del sistema mente, cuerpo, alma. A medida que hacemos la transición de una realidad tridimensional a una existencia hiperdimensional, nosotros estamos experimentando una recalibración de mente cuerpo-alma en nuestro ser. Un proceso que se ha acelerado en 2017 y ahora nos ve en un intenso periodo de recalibración a través de 2020 sobre los próximos 7 años. Esta activación de la reestructuración celular, un maquillaje cuántico, ha sido provocada por las ondas cósmicas de energía de luz fluyendo a través y alrededor de nuestro planeta, ya que también en el planeta se está recalibrando, subiendo sus frecuencias. Este proceso ha sido activado y está siendo monitoreado. Estamos siendo guiados, como planeta y como individuos, protegidos y sanados. La transición de la existencia de tercera dimensión a una vida multidimensional es difícil y desafiante. Máximos de energía intensa, creativos aumentos repentinos seguidos de bajos profundos de la cabeza borrosa, cansancio físico, mala memoria a corto plazo y momentos llenos de lágrimas. Podemos sentirnos en conflicto internamente, como si estuviéramos siendo empujados en distintas direcciones. Podemos ser más conscientes de los dramas de control que otros están jugando a nuestro alrededor. Podemos ver a través de las mentiras y manipulaciones de las personas o la sociedad en una manera que nunca hicimos antes. Esto puede ser desconcertante, confuso y nos dejan sentir en el clima, cansado e inquieto. A medida que nuestros cuerpos se recalibran tenemos que descansar, mantenernos hidratados y comer bien. Estamos pasando de una existencia lineal en la tercera dimensión a una realidad hiperdimensional, donde el tiempo es cuántico. Vamos a existir en el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Esta es la quinta dimensión. Llena de amor, abundancia, flujo y equilibrio. A medida que hacemos la transición nos movemos entre la tercera, cuarta y quinta dimensiones. Durante el sueño, los sueños permiten a nuestro espíritu liberarse de las densas vibraciones del cuerpo en la tercera dimensión. Podríamos experimentar un deslizamiento o aceleración de la línea de tiempo. Este es raro e increíble evento celeste. Una oportunidad única para liberar el karma y evolucionar. Algunas señales de que usted está experimentando una nueva calibración del sistema mente-cuerpo-alma. Su cuerpo está cambiando. Usted es más sensible a los productos de base química, irritaciones de la piel, alergias. Usted no puede tolerar los alimentos sintéticos de la forma en que solía. Experimenta dolores, malestares, resfriados y gripe, virus estomacales, visión borrosa, zumbido en los oídos y dolores de cabeza inusuales. Su mente se está expandiendo. Usted está filtrando activamente las noticias, tratando de desconectarse del miedo y la depresión que éstas generan. Usted ha despertado a gran parte de las mentiras y el engaño jugado en la política global. Está recordando pasiones de la infancia, salidas creativas que disfrutó, pero que había olvidado. La impronta de su alma está cambiando. Usted está buscando maneras más tranquilas de ser. Usted está en el proceso o se ha deshecho de amigos, colegas y familiares que le bajan sus vibraciones. Se siente atraído por la meditación, el yoga, terapias curativas, estar en la naturaleza de una manera que nunca antes había sentido. Usted es consciente de las fluctuaciones en su percepción del tiempo. Al desconectamos de la matrix, la tercera dimensión holográfica, fluyendo con las oleadas de ondas cósmicas, nosotros sentimos esta recalibración de cuerpo mente alma, y no es fácil. Muchas personas están restringiendo su dieta, dejando de alimentarse con trigo, gluten, carne, productos lácteos. El movimiento hacia los alimentos orgánicos NOGMO. La lucha para detener Monsanto también muestra un movimiento de despertar a los venenos de la matrix. La agenda de las armas alimentarias es cada vez más reconocida y combatida. Los remedios holísticos alternativos a la matrix hicieron las enfermedades como el cáncer impulsaran la batalla por la libertad y la desconexión del agarre y control de la cábala de tercera dimensión. Todo esto se suma a un viaje lleno de baches, amigos. Debemos elevarnos por encima de la matrix, elevar nuestras vibraciones en alineación con Gaia y todavía existir en la matrix. Para estar conectado a tierra, conscientes, viviendo la vida de la tercera dimensión, y al mismo tiempo ganar conexión con la frecuencia de los multiversos, de amor, de unidad universal. La ley del libre albedrío dicta nuestra libertad para elegir, por lo tanto, si queremos ayuda, debemos pedirla. Hay muchos seres benevolentes cuya propia historia se interconecta con la evolución de la tierra. Junto con nuestros guías, ellos están dispuestos y son capaces de ayudar a facilitar este proceso de transición difícil. Medite, conéctese y pida protección, orientación y curación durante este intenso período de actualización. La realineación de nuestros chakras a las frecuencias más altas de la ascensión cósmica es el corazón de la recalibración. El equilibrio de la trinidad mente-cuerpo-alma. Estamos excavando el chakra raíz, rebalanceando nuestro chakra sacro, encendiendo el plexo solar, abriéndonos y viviendo a través del corazón, proyectando nuestro auténtico a través de la garganta y activando nuestro tercer ojo y chakra de la corona. Buscamos la alineación desde la raíz a la corona. El cuidado personal es el modus operandi del día. Esta es la zona cero. Queridos amigos, todos estamos trabajando más duro, luchando contra un sistema corrupto plagado a través de medios de comunicación con guerras destructoras, miedo con virus creados y horror, que son masas de pegajosa energía oscura que debemos badear. Durante todo el tiempo aclarando nuestras propias cargas kármicas a través de la meditación y las actualizaciones. Esto requiere un cambio en la perspectiva contextual para muchos de nosotros. La matriz capitalista dicta trabajo, 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 competir, sentirse inferior, trabajo, trabajo, trabajo y competir. Esto no es propicio para el cuidado personal. Entonces, ¿cómo navegar por estos tiempos tormentosos y difíciles? No tengo grandes palabras de sabiduría. Familia, mántenme consciente de un hermoso regalo. Espíritu de mi alma, mántenme riendo. El hogar es mi refugio. Meditación, mántenme cuerdo. Nos inscribimos para esto. Ya sea como un trabajador de la luz aquí con una misión cósmica y personal o como un alma en las ondas de liberación kármica en el planeta tierra a medida que se desmorona esta prisión panóptica. Este es un momento raro, trascendental e increíble de estar vivo, de estar respirando, aquí y ahora. Cuando seas llevado algún día a un salón en una nave a disfrutar de un cóctel cósmico, este es el tiempo de vida que tú y su tribu van a estar recordando. Este lapso de vida con sus picos y valles, ondas de intenso crecimiento hacia la libertad, experiencias únicas y la verdadera belleza del planeta y la experiencia humana. Este es el lapso de vida que todos recordaremos. En esta vida, en la que pudimos aclarar cientos de vidas de karma. Esto es grande, amigos. Esté en el presente con sus hijos, sus amigos, su gente. Ame y sea amado. Descanse tan a menudo como sea posible. Manténgase hidratado. Y recuerde que nos está sucediendo a muchos de nosotros, no están solos. La fuerza ha despertado, la pastilla roja ha sido tragada, cansase va y nos dirigimos a la nueva tierra. Manténgase relajados, bellas personas, manténganse tranquilos y sigan la corriente, mediten y den un poco de amor. Saludos queridos amigos, mantengan la calma, un gran abrazo de luz para todos ustedes, que estén bien. ¡Gracias!